bienvenido una vez más a este tu canal kobe 24 básquet y hay un equipo que está caliente en la nba sí señores si quieres ver cuál es no te muevas y vamos con la intro y empezamos con la jugada del día carl irving secuela entre todos taca taca con la médica señores de fantasía carl irving secuela entre todos es una estrella y antes de continuar con el contenido de hoy quiero informarte que te estaré dejando los partidos que se efectuarán en el día de hoy en la nba así en un cintillo ahí abajo ahí lo verás todos los partidos perdón todos los partidos que jugarán esta noche en la nba y ahora vamos con lo que pasó anoche en la nba y para que veas cuál es el equipo que está caliente el equipo de boston celtic visitaba a los caliente atlanta joe sí señores se le ganaron a los caballeros de clivelán anoche pierde el balón es mal se la lleva cruden sí señores por poco pierde el balón un pase de fantasía con damon un don que o cometa señores y el equipo de atlanta quería jugarle la fiesta pero irving decía que no con la jugada del día señores irving estaba imparable de nuevo amada se la pasa por la espalda por los pies por donde quiera señores ahí están viendo la repetición a dónde va a cruden para dónde va y en sexta la canasta y vamos a la segunda mitad cruden decía que no se paraba en seco y ponía al equipo de atlanta arriba señores y atlanta gozaba pero irving el pase a smart con el bombazo cometa y el equipo de boston estaba imparable tatum sí señores y este hombre la mete de donde quiera irving de nuevo con tatum señores es novato o no no entiendo oh my god y el equipo de atlanta quería jugarle la fiesta a boston señores de nuevo mclemon pone el partido arriba y ponen a gozar atlanta pero holford decía que no el pase con irving en el que partidazo dios mío y el equipo de atlanta por llevarle la victoria a boston certi pero irving con este bombazo decía no aquí no de nuevo irving con tatum señores y sentenciaba el partido ponía el partido de dos pero irving con esta flotadora remataba y el equipo de boston se llevó la victoria a 110 por 107 cali el 20 35 puntos señores 7 asistencia damon 19 puntos por el equipo de los atlanta hot y pasamos al siguiente choque el equipo de new jersey visitaba a david boke y los soles define el pase con david boke se para en seco y en sexta un enfrentamiento de novatos de segundo año el pase sí señores de fantasía de lado a lado y el equipo de new jersey con ventaja de 9 y aquí el equipo de fin y lo puso de 3 pero de ángel o con esa bandeja lo pone de 4 macaron de larga distancia señores y el equipo de new jersey está jugando un tremendo baloncesto sin gemer y sin jeremy lynn perdón están viendo la jugada de criss sí señores chrome en sexta el canasto falta y vale para el equipo de new jersey y ahora el turno para sí señores y este quién es novato sensación de fin y ahora le toca el turno a jackson con el don queo cometa yo jackson y se pone furioso de ángelos roces un burla uno se paren seco sí señores y el equipo de los new jersey net por llevarse la victoria el pase con carros y convierte con el tablero new jersey 98 por 92 de ángelos roces 23 8 asistencia sin water por fin y 20 con 9 rebotes y pasamos al último choque de la jornada miami visitando a curry y compañía un rico en el balón dice que lo va a ser el 1 2 pasos con la izquierda una jugada aparatosa señores de la lampada le canta falta técnica a stephen curry y no se lo quiere creer el pase con johnson dice que lo va a ser el sí señores quemando las redes y el equipo de miami ganaba de 6 pero andrés y guadalas con este adiós señores con el novato per que la hunde allá en el cielo se la lleva a curry y sí señores uno dos pasos falta y vale no no cantaron fao de nuevo pierde el balón miami perdón golden state con golden draggy se lleva la bola y en sexta falta y vale que miami perdón si señores con damon green que mandú el aro damon green pierde el balón con mi guadalas con kevin durán uno dos pasos la tarántula hundiéndola ahí están viendo la repetición taca 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 su un don que guay en el cielo de la tarántula señores pasamos a la segunda mitad el pase sí señores quemando las redes de nuevo curry dice que lo va a ser el pase con thompson de larga distancia y está quemando el aro el equipo de los guardios de larga distancia como lo saben hacer kevin durán buen pase y completa la jugada damon green de cancha a cancha se para en seco señores si quemando las redes y saca la lengua y el equipo de golden state ganaba de 10 y ahí están viendo a la tarántula quemando las redes señores a bombazo limpio el equipo de los guardios venció a los miami y ahí están viendo la completación de guadalas combinación perfecta y el equipo de los guardios noventa y siete por ochenta johnson por miami veintiuno con nueve rebotes kevin durán veintiún punto ocho rebotes por el equipo de los guardios está jugando un tremendo baloncesto en los últimos días y eso fue todo lo que aconteció en el mejor baloncesto del mundo el de la nba si te gustó el video por favor dale like compártelo con tus redes sociales y recuerda que ahí están los partidos que se efectuarán en el día de hoy en la nba disfrútalo y nos vemos en un video más chau